De cuatro córdobas es el reajuste en la libra de queso pasando de 48 córdobas a 52. Este leve incremento es común en la temporada de verano, afirmaron los comerciantes. Tenemos el moralica 55, el queso relleno 50, el redondo 40, el de vegetales 40, el queso 50, la cuajada de leche 55, la crema vale 34 y 23, 23 la pacterizada y 34 la crema natural. La leche agria vale 15. En cuanto a las hortalizas y verduras, el tomate bajó de precio, así como la cebolla y la chiltoma, esto debido a la buena cosecha que está saliendo en el norte del país. El tomate ahorita está a 20 la docena. ¿La chiltoma, la cebolla? La cebolla está a 10 la libra. La chiltoma, la natalie a 40 la docena y la de cocina a 20. Los ingredientes para la sopa también mantienen estables sus precios. La yuca está barata, el kikike está barato, el ayote, hay producción de ayote, chilote, elote. ¿A qué precio tienen estos productos? Los jilotes los tengo a 3 por 10, el chilote a 20, la docena. Y pues la yuca se vende de la libra a 5 córdoba y la parafinada que se da 7. Los comerciantes reportaron que este fin de semana aumentaron las ventas, sobre todo en las frutas como las naranjas, mandarinas, papayas y bananos. Y en el caso de la cajilla de huevos, esta se comercializa desde los 110 a 130 según el tamaño. Tania Sirias, TV Noticias.